Súper Salud al Día, el espacio de noticias de la Superintendencia Nacional de Salud. El Superintendente Nacional de Salud, Laivetra López, firmó la resolución que da por concluida la intervención de los hospitales Alejandro Próspero Reverén y Julio Méndez Barreneche de Magdalena. La gobernación y la alcaldía de Santa Marta vuelven a asumir la gobernanza de estos hospitales. En Aracataca Magdalena, la Ministra de Salud Carolina Corcho hizo el lanzamiento del programa Salud Preventiva y Predictiva Territorial junto con el presidente Gustavo Petro y el acompañamiento del Superintendente Ulay Beltrán López. En el marco del lanzamiento de tu programa predictivo, la Ministra de Salud Carolina Corcho y el Supersalud Ulay Beltrán López sostuvieron reunión con representantes de la OPS, las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo. Con incrementos en las cifras de más del 100% en la insatisfacción de los usuarios contra las EPS que operan en Bogotá, Supersalud hizo fuerte llamado para que se garanticen derecho a la salud de sus afiliados. Supersalud impuso una multa por 250 millones de pesos a la EPS Asociación Indígena del Cauca AIC. El Superintendente Nacional de Salud, la Ibetran López, reveló que las entidades administradoras de recursos que siguen operando los regímenes contributivo y subsidado tienen cuentas por pagar con hospitales y clínicas del país. La Supersalud realizó mesa de trabajo con representantes de las EPS que operan en Bogotá para presentar las principales deficiencias identificadas que impiden la correcta prestación de los servicios de salud a sus usuarios. La delegada para prestadores de servicios de salud, Beatriz Gómez, lideró mesas de trabajo con la Gobernación del Magdalena en la alcaldía de Santa Marta para facilitar proceso de transición administrativa y dar continuidad a prestación de servicios luego del levantamiento de la medida de intervención de los hospitales Julio Méndez Barraneche y Próspero Reverent. La Supersalud retenió la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar el programa de salud de CONFA de satisfacción. La La Iglesia de Garibaldía está cubrida toda, todo en la la que seловiront la actividad noces y потребó los problemas de salud. Gracias.